Otto Zonelholzner, exvicepresidente de Ecuador durante 18 meses, anunció su candidatura para liderar el país andino hasta mayo del 2025. Su propuesta se enfoca en un gobierno de transición que emergerá de las elecciones generales extraordinarias programadas para el 20 de agosto y posiblemente una segunda vuelta al 15 de octubre. Con 40 años de edad, Zonelholzner ocupó la vicepresidencia bajo la administración de Lenín Moreno entre diciembre del 2018 y junio del 2020. Durante ese periodo enfrentó desafíos críticos en la historia reciente del país, incluyendo un paro nacional violento por demandas económicas en octubre de 2019 y el impacto de la pandemia del COVID-19. Aunque no se identifica con ideologías específicas, Zonelholzner cuenta con el respaldo de los partidos suma de ultraderecha y avanza de centro-izquierda. Con formación en economía y experiencia internacional, Zonelholzner se ha destacado en la arena política y empresarial. Se convirtió en uno de los jóvenes líderes mundiales de América Latina según el Foro Económico Mundial en el 2020. A pesar de su trayectoria, esta es la primera vez que participa en elecciones populares, ya que asumió la vicepresidencia por designación tras la renuncia de María Alejandra Vicuña. El foco central de su campaña es abordar la creciente inseguridad en Ecuador. El candidato ha presentado un plan que incluye cuatro puntos claves, el control de cárceles, inteligencia para el control de armas, garantías para los funcionarios de justicia y respaldo a las fuerzas de seguridad. Además de su enfoque en seguridad, Zonelholzner promueve la transparencia y la lucha contra la corrupción, planea reforzar la dolarización implementada en Ecuador desde el año 2000 y fomentar la inversión pública para generar empleo y mejorar la gestión de ingresos. En el ámbito ambiental, el candidato propone políticas y regulaciones para la conservación de recursos renovables y la gestión responsable de recursos no renovables, como el petróleo y los minerales. Su plataforma busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del entorno y la distribución equitativa de los beneficios.